De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste Hemos aprendido a cerrar nuestra boquita Hemos aprendido a controlarme las ganas de ir a contar Eso que me contaron Y que yo no sé, pero me va a ser importante He aprendido a callar Cuando mis palabras van a herir He aprendido a callar Cuando estoy enojada He aprendido a callar Cuando estoy herida Porque mis palabras van a ser No van a ser las normales Acostadas Mordernos la lengüita La lengüita, mordámonos A lo mejor en la noche voy a estar en dolor ¿Por qué me duele tanto? Esa lengüita Porque me la mordí Cuando tuve las ganas de dar esa expresión De ese mal modo De esa mala palabra De esa rabia Pero me la mordí Me estoy dominando No estoy siendo animalito Porque hoy día somos animalitos A instinto No pienso si voy a hacer daño No pienso si voy a dañar al otro Lo quiero hacer Es mi modo Mi manera Y chao Claro Esa es tu manera De ser Que el mundo te ha visto Pero si tú estás en este camino del Señor Que todos los días quieres ser mejor Tienes que dominarte Y que la gente que sabe Que tú estás en este caminar Se dé cuenta De que no actúas así Como actúa cualquier persona en el mundo Entonces eso Creo que tenemos que tenerlo claro Hermana, hermano querido Tener claro de que yo Soy una persona No soy un animalito Que yo tengo que dominarme No Explotar Por lo que me molestó Era el minuto No Y hemos conversado Que el Señor Como tú le has pedido al Señor Que te ayude Que quieres ser mejor Él te va poniendo Esas cositas Te va poniendo momentos En los cuales tú pierdes la paz En las cuales Tiste de rabia En las cuales a ti te moleste Para que te des cuenta Que no estás bien Para que te des cuenta Que tienes que dominarte Entonces decir Gracias Señor Como veíamos la otra vez El mes pasado Que tenemos que darle gracias Al Señor Por esa persona que puso Que me quitó la paz Porque seña que Todavía no tengo la paz de Él ¿Sí? Bueno Vamos a ver Que nos dice hoy día En nuestro Salmo 102 Le vamos a decir al Señor Que nos ayude Que nos dé esa paz Que necesitamos Necesitamos Esa paz Que yo necesito Para vivir Y ser consciente De que yo lo amo Ser consciente De que Él Está conmigo Digámosle Abre nuestro corazón Señor Para que tú puedas Actuar en mí Amén Amén Y en el Salmo 102 El número 28 Nos dice lo siguiente Pero tú Eres siempre el mismo Tus años no tienen término Los hijos de tus siervos Tendrán una morada Y sus descendencias Estarán siempre en tu presencia Palabra de Dios Mira que maravilla Tú Eres siempre el mismo Dios no cambia El que cambia eres tú El que cambia soy yo El que cambia son sus amigos Es su familia Sus conocidos Ellos cambian Y muchas veces Nosotros nos ponemos Como veleta Cambiando Cambiando Para darle gusto A este Para darle gusto Al otro Porque hoy día Me dijeron Esto voy Y si al mañana Me dice el otro voy No El Señor Es el siempre En los mismos Y dice Tus años no tienen término Los años del Señor No tienen término Van a estar siempre Siempre Y dice Los hijos de tus siervos Tendrán una morada Y sus descendientes Estarán siempre En tu presencia Siempre Si estamos cerca del Señor Tu familia Mi familia Vamos a tener siempre Esa morada Que es la morada Del Señor Esa casa maravillosa Que es Jesús mismo Que te dice Vengan Vengan Yo estoy Abierto mi corazón Para recibirte Así que Hermana Hermano Querido Hoy día ¿Qué vamos a hacer? Hoy día Vamos a abrirle el corazón Y decirle Esta es tu morada Señor Quiero que sea Tu morada A mí Mira Morada Que sea una sola Que vivamos unidos Que tú vivas en mí Yo en ti Qué maravilloso sería Pero tenemos que dejarlo Como decía un sacerdote El otro día En una charla Decía Al Señor Le decimos Te amo Te amo Queremos estar contigo Pero pagamos El precio Que tenemos que pagar En el sentido De dejar de ser yo De dejar mi egoísmo Ya Entonces Diría Digámosle Señor Ayúdame A confiar en ti Y saca Todo mi egoísmo Y hazme Más humilde Para servirte a ti Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Algún día veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo De un segundo En la eternidad Un segundo Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso vivir alabando al Criador Es hermoso vivir alabando al Criador Es hermoso vivir alabando al Criador Gracias por ver el video